Estos son los hechos más relevantes que se presentaron este viernes. Tras el reporte de una persona muerta al interior del Parque Metropolitano en Zapopan, se desplegó una fuerte movilización policíaca. Al llegar a la zona descubrieron que un hombre había atentado contra su propia vida con un cúter. Dentro de un canal de aguas pluviales, abandonaron el cuerpo de un hombre. El cadáver fue encontrado por los vecinos de la colonia Los Puestos de Tlaquepaque. Debido a las condiciones en las que se encontraban los restos, no fue posible proporcionar mayores características. Solo se supo que vestía un pants en color negro y una playera blanca. 900 mil pesos fue lo que le despojaron al empleado de una constructora que estaba a punto de ingresar a las instalaciones del TEC de Monterrey en Zapopan. El afectado explicó que el dinero lo depositaría a una sucursal de Santander que está dentro del campus, pero en cuanto caminaba por el ingreso, un par de ladrones se le acercaron y a punta de pistola le quitaron la mochila con el dinero. Periférico Sur se convirtió en un tianguis luego de que una camioneta cargada de frutas y verduras volcara sobre uno de los carriles a la altura de la colonia Santa María Tequepexpan. Esto causó un tráfico lento en sentido que se iba hacia la avenida 8 de julio. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Informo para tu noticiero, Araceli Ballesteros.